¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! El primer paso es poner a cocer nuestros chícharos en una olla, así es, agregamos los chícharos y vamos a cocer también los plátanos machos. Aquí lo único es que tienen que cortarle la punta al plátano macho de esta forma, ahí está, y lo metemos a cocer de esta manera, ahí está. Este plátano ya se coció, vean nada más, les voy a dar un tip, cuando la cáscara se abre y se revienta quiere decir que está en su punto, entonces los vamos retirando, igualmente los chícharos los sacamos para comenzar a hacer nuestro relleno. Para el relleno vamos a sofreír ajo, cebolla, chile en manteca, cuando esté así tronado incorporamos papa en cuadritos, chícharos y al final la carne, no olviden condimentar con sal y pimienta. Vamos a poner a cocer dos chiles jalapeño, jitomates, unos cuatro jitomates y un cuarto de cebolla para hacer nuestra salsa hervida. Muy bien, ya tenemos el relleno listo, bien condimentado, ya estamos cociendo las verduras para hacer nuestra salsa y ahora vamos a pelar el plátano macho y lo vamos a moler para hacer una pasta. Al plátano le agregamos queso fresco, sal, pimienta y trituramos. Muy bien, vamos a rellenar nuestro plátano, entonces lo que vamos a hacer es poner un plato hondo, cubrirlo con un poco de plástico envolvente y después vamos a colocar nuestro plátano macho, el puré de plátano macho, extendemos y comenzamos a rellenar. Ahora sí, con la bolita vamos a pasarlo a la freidora, pero con mucho cuidado, entonces se pueden ayudar de una palita, lo colocan y lo meten a la freidora. Licuamos las verduras para la salsa con la que vamos a bañar el plátano relleno. Nuestra salsa está en su punto, vamos a bañar nuestro plátano relleno. Decoramos con crema ácida y culminamos con queso fresco. Y así terminamos nuestro plátano relleno y aquí tengo uno para cada miembro de la familia extrema. Ahora sí, a disfrutar. A disfrutar. A disfrutar, todavía no pueden disfrutar. ¿Qué? Qué bábaro. Pues es que yo quiero probar. A la gorra ni quien le corra, ¿verdad? Pues ahora sí, este platillo, el plátano que hizo ramar. Sí, el plátano relleno. Plátano relleno. Y además es de Veracruz, ¿eh? ¿El plátano? Relleno. Ah, el platillo. ¿No sabes o qué? Sí. Qué bárbaro, Artur. A ver, agárrenlo. A ver, por favor. ¿Qué no te gusta el plátano? ¿Te gusten las bolitas, por favor? A ver. Esa salsa pique un poco y la sofreí con manteca de coxi para que agarre saborcito, ¿eh? De coxi. De coxi, a ver. De cochito. A ver, mi Artur, yo sé que tú eres bueno para el picante. Sí, para el picante. El plátano también debe seguramente estar buenísimo. No lo dije, no lo dije yo. Vamos a ponerlo primero sin salsa y después con salsa. A ver. Oye, mi Artur, ¿me puedes poner chilillo, por favor? Claro, Ramar, yo te pongo un poquito. Ándale. Muchas gracias. Ahí está, mira. Y bueno, familia, ya saben, si quieren mandarme más peticiones de recetas, pueden seguirme a mis redes sociales, Ramar Chef en Instagram, o acabo de crear mi canal de YouTube, los invito a que me sigan. Ahí van a ver muchas recetas, aventuras en YouTube. Igual, Ramar Chef, así me encuentras. Síganme, por favor. Muy bien, muy bien. Ramar, está buenísimo. Está muy bueno. La combinación de sabores, la verdad, de mis jarrochos, buenísima la combinación de crema, queso fresco. Sí, pruébalo con la salsa, porque le da ese picorcito que necesita para que contenga todos los sabores. Está re bueno. No, y además el sabor del plátano macho, ¿no? Sí, es increíble el sabor. Ahora sí, yo también lo voy a probar. A ver, Ramar. Vamos a clavarle el diente. Se me antojan unos, pero en dulce. En dulce, ah, sí. Con canelita, azúcar. Sí, vámonos a la cocina atrás y ahorita nos aventamos unos y ya está flameados. ¡Ay, Ramar! Yo no he dicho nada porque luego me regañan. Miren, yo nada más me quedé así. ¿Qué? Me quedé así. No, pues unos platanitos flameados con canela. Oye, y hablando de Veracruz, quiero mandar un saludo a Diana, una gran amiga que quiero mucho. Mi Dianita, mañana te prometo que ya te pago la tanda. Me he atrasado un poquito, pero ya te la voy a mandar. A mí también me debe ser. ¿Eh? Pero en verito. Ay, ay, ay. No, pues unos platanitos. Ay, ay, ay. Ay, ay. No, pues unos platanitos. Gracias por ver el video